qué onda gente estamos aquí un nuevo vídeo para este canal así que un nuevo vídeo reacción vamos a seleccionar unas animaciones de Naruto del canal de Kishinpei que hace creo que hace una semana o dos creo que subimos algunas reacciones nuevas a este de animaciones fan y todo eso de Naruto así que vamos el último que subió creo que fue la semana pasada creo que subió este y bueno acá dice cualquiera menos Hinata ok ahí saca la sinosis que dice acá que Hinata anhelaba el primer beso con Naruto pero la primera vez no le salió ni la segunda ni la tercera ni la cuarta ni la quinta ni lo que dice esta ni ninguna así que bueno vamos a ver que no está en esta animación bueno es corta nomás vamos a hacer así que vamos a ver este si tú me hubieras dicho siempre la verdad si hubieras respondido cuando te llamé si hubieras amado cuando te amé y sin peor nada que Naruto y Sasuke el primer beso what? dice ok el segundo beso de la muerte jajaja le he ganado otra vez está chupando la vid a la mierda a la mierda a la mierda la reenclava a la mierda jajaja lo dibujo de Nepe AFK ¿Qué? Ok, tercera vez Y sin P la puta madre Ok, no lo voy a decir Sé que estás pensando pero no lo voy a decir Rico culo Me apareció La rey felina Y si lo que quería Ayúdame Jesús Ok Tólicos Ayuda Qué lindo es el amor A ver Me adotó ahí Me adotó ahí Esa es de One Piece, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Es hora de usar mi técnica secreta ¿Qué? ¿Qué vas a hacerme? No ¿Eh? No 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 Ay, qué rico No, yo no quería decir eso Tiene más ganas Estoy dibujando Tu papu El papu Para que sepas lo mucho que significas para mí Y tal vez puedas ser una persona especial para ti algún día Oh, Inatita No sabía que sentías eso por mí Pero es que me es imposible verte de la misma manera que tú a mí Después de todo no tengo tus ojos eróticos festivos Vale, vale, una broma, una broma, no te enfades Y ahora por qué lloras, Inatita No, 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 tío Naruto, eres un idiota Mira esa bufanda Se ha pasado horas haciéndola solo para ti De explicárselo Eso que dice el chico tan guapo es verdad, Inatita No ves que quiere estar contigo y que tu papu sea de su propiedad El papu Venga Casaos y tened hijos, te quiere Oh, ahora sí que lo entiendo, papu ¿De verdad? No, es broma Ah, qué malo Y ese quiere Inatita, yo te amaré siempre Yo jamás te abandonaría Jamás te haría daño Y jamás dejaré de amarte ¿Qué dices, Inatita? Sí, claro que sí Hasta siempre, Naruto Ok Ah, por eso ha sido siempre bueno Oh, Dios mío, eso estuvo cerca Ah, Dios mío, eso estuvo cerca No te preocupes, asquetito Pero no estaremos juntitos Oh, sí, me encanta Ah, Dios mío, qué cuerpazo Como el pájaro Ah, 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 ah. Ahora lo estuvo. Bueno. Ahora lo estuvo muy gracioso. ¿Sabes? Pues mal, te lo dice así. Bueno, gente empezó a reaccionar a una cosa más. Pero creo que se me dio a largo el video. Así que mejor lo dejo hasta acá. Si te gusto, esta video de reacciones puedes darle a la me gusta por compartir este video. por subir este canal para más videos de reacciones como este y bueno, dejar los videos son de Kishinpei y de descarga abajo en la descripción y bueno, sin nada más que decir ni agregar soy yo soy Ultimate, nos vemos, bye chau, adiós bye N...Narutoku...Narutoku...Narutoku...Narutoku...Narutoku...Narutoku...Narutoku...Narutoku...Narutoku... ¡Pero yo odio eso! Si no supiste amar ahora te puedes marchar